¡Vamos a ver la nota! Estuvieron Diego y José María con Mauricio Macri. Gracias Marcelo y Boca es el nuevo bicampeón del fútbol argentino. Nos encontramos en la casa de uno de los responsables justamente de este bicampeonato. Estamos con el presidente de Boca Juniors, el señor Mauricio Macri. ¿Sos uno de los responsables o no? Bueno, señor presidente... No, directamente con el termo, tráelo. Claro, ¿para qué la pava por ese vuelca? No, le estaba contando... No, le dije a Isabel que se haga unas tortas fritas. ¿A qué Isabel? Perdón. ¿A la germo este? ¿Pero cómo le va a decir a la germo que se haga unas tortas fritas? ¿A la germo que se haga unas tortas fritas? Cualquiera come con el mate, ¿qué tomás vos? Ah, vos por ahí, baby quick, el cocino. Lo único que le pido, por favor, felicítelo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Independiente, ¿eh? No, no soy independiente. No, no soy independiente. ¿Qué le quiere? Por los goles que te hizo... Por favor, por favor. Bueno, ¿sos el responsable o no? No, no, no. Yo soy el presidente del club. ¿De qué están hablando? ¿De los jugadores? ¿De qué hablas? No, que no te haces tiempo, te van a agarcar. El cuerpo técnico son los responsables de este triunfo. Y bueno, ¿pero quién eligió? ¿Quién eligió? ¿El cuerpo técnico? ¿El director técnico? Bueno, sí, sí. ¿La comisión de vipiándolo es él? Vos apostabas a otro. ¿Cómo? El tuyo era Bilardo. ¿A vos te gustaba Bilardo? ¿Qué es lo que mirás? ¿Te está gustando algo el moño? ¿No tenés un smoking vos? No me digás que no tenés. Te regalo este, si crees. Hablemos del invicto. Tiene el invicto más grande del fútbol argentino. Es increíble eso, ¿eh? Pero lo perdieron con creces, te digo. Por favor. ¿Pero qué sumaron al campeonato Mar de Plata? ¿Qué sumaron todo? ¿Cómo se puede explicar que un equipo que no haya perdido durante 40 fechas porque se creía que era imbatible Boca? Yo no pierda 4 a 0. Le salieron todas a ellos, a nosotros no se los dio ninguna. Y mirá que le regalaron ese penal de movida. Porque hizo un gol independiente y te dijeron, uy, nos equivocamos, había que darse la boca. Le pateaba el penal y el otro que la pateó. Basta. El escopón y se lució como nunca. ¿Qué va a pasar con el plantel? ¿Vas a renovar los contratos porque hay medio despelote con eso? Está duro, está duro. ¿Vos estás duro? Basta. Fabrizio, Macri, me va a juntar mucho con Tinelli, me parece. No, Tinelli es peor. Tinelli es peor. Me dijeron que no hay aumento. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Donde haya que hacer aumento, será aumento. Hay un presupuesto y hay que bancar con un presupuesto. No se puede inventar lo que uno tiene. ¿Ves vos se pone nervioso? No, no, no. No se puede tocar el bolsillo. ¿Están los contratos o no? Están los contratos de todos ya. Están los contratos. El de Madorran está ya. ¿Por qué le estáis sin voz? ¿Qué estáis sin voz? Como si es el mismo de Boca. No, no. Por lo menos regalar un auto. Si lo llegan a ver a Madorran con un CV, te imaginas. Boca nunca se ha hecho. En Boca nunca se hizo. Pero da la casualidad que el único partido que ya cuando se entera que son campeones, pierden, señor. O sea, 4 a 0 con un gol de mitad de cada. Basta, basta. Como para coronar ya un caos. Silencio. ¿Qué va a pasar con Palermo, por ejemplo? ¿Se lo va a vender o no? Tiene contrato un año más y esperemos que no, que no haya ninguna oferta. Vendelo. Y él quiere acceder con nosotros un año más. Vendelo. ¿Por qué vendelo? Acá te lo digo ya más como amigo. ¿Viste que el año pasado Gallardo valía 20 palos? Lo largan en 8. Palermo ni por un chupetín. No entraba un año. Se sigue patriando finales como el patio de ayer. Por favor. Sí. Vamos a la realidad. ¿Ayer jugó? ¿Cómo fue así? Si te dan 25 millones de dólares por Palermo, ¿largas o no? ¿Cuánto? 25 millones de dólares. Lo que tenés en el colchón. Eso que tenés. ¡Lo conozco! ¿Sabés que tenés en el colchón? En el somier. ¿Por qué va a decir eso? Ahora. ¿Por qué va a decir eso? Porque para él es poco. No, no va a ser poco. Ya está, ya está. Te gordo. Me falta respeto. No sofo nunca como gordo. No sofo nunca. Te agradezco. Me hagas un saludo a Marcelo. Sí, sí, sí. Es un saludo. Es acá. Mauricio, un placer nuevamente. Felicitaciones. Felicitaciones por el bicampeonato. El saludo para Marcelo. ¿Van para el tricampeonato para agarrar a River o no? La verdad. El tricampeonato. ¿Viene o no? Hay que disfrutar este. Hay que disfrutar este. Por favor, disfrutemos este. Sí, disfrutemos. No podían disfrutar con el 4 a 0. No lo podían disfrutar. Sí, lo tenemos unos meses para empezar de vuelta. El saludo para Marcelo Hugo, un gran amigo tuyo. Para Marcelo Hugo, no sé, la verdad, el resto del programa debe ser muy bueno. Porque para bancar a este gordo y seguirte manteniendo en la pantalla es un milagro, macho. Mauricio, gracias. Mucha suerte. Y rompe el chanchito con los jugadores que se están rompiendo el alma. La verdad, el smocking te queda más. Te hace más flaco, ¿viste? Impresionado. Qué va. Bueno, cualquiera te elogia, ¿eh? Un macri. Te elogia mal, mi ojo. Bueno, pero eso es que no es vamos a renovar el contrato a Bianchi. Igual. Sí, felicitaciones a todos los bosteros por el bicampeonato. A macri a todos. Como echa de arriba, te lo dice, ¿eh? Pero igual. ¡Anda!